Dijo el rector que ustedes pertenecen a una agrupación política que se llama Octubre, con K. Contame qué es esa agrupación. Son pichones de piqueteros. Eso es lo que son estos nenes tomadores de colegio. Quiero desarrollar una unidad, un nivel de discusión que logró que nos comunizáramos tanto a los estudiantes que votábamos a favor de la toma, como tanto a los estudiantes que votaban a favor de levantarnos. Y hoy estamos en el clave central con el viento de Felipe Corrado. Hemos aceptado, a partir de la asesoría, un centro de estudiantes que estaba en la región y ahora en la plaza, junto con el más empresario. Bueno, nosotros estamos tomando el colegio en el marco de una semana de grandes tomas, de un estudiantazo, como nosotros lo denominamos, para tirar abajo una reforma educativa instalada en la capital federal. Una toma de concientización y de organización muy clara, que tiene los objetivos muy claros. Y somos los estudiantes con los docentes los que salimos a defender el día a día de la educación. Y somos los estudiantes que en un único modo de lograr esta educación. La única manera de concieren cultas secundarias. La única manera de concieren cultas secundarias. La única manera de convertir un gobierno. Dentro de la asamudera, la movilización, y el desarrollo de los nombres. La G, la E, la F, la I, la A, la N, la C, la E, mind of a revolutionary. En San Fernando, tenemos garantizados un movimiento de lucha. En el mundo de la libertad, no habrá derecho a la libertad. No es algo que se ha hecho, no se ha venido, demasiado, sino también financiero, con competidores políticos. Creo que va a continuar a fin de año, para obtener una asamblea universitaria, que va a elegir las autoridades de la guerra, y para recuperar nuestras autoridades. All of which are American Dreams.